¡Adiós! 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 ¡Seguridad! ¡Sangrenlo para él! ¡Adiós! ¡Sangrenlo para él! ¡Sangrenlo para él! ¡Fuérrate! 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 ¡Nos vemos! ¡Seguridad! ¡Nos necesito estar bien! ¿Qué es lo que está pasando? Este imbécil fue el que secuestró a Brian ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por mentiroso! ¡Usted es el que está mintiendo aquí! Usted fue el que secuestró a Brian y después me cogió a mí y me metió dentro del baúl de un carro y me tiró en un potrero lejos de la ciudad ¡Atrévasse a negarlo!